Conectados con Jesús, un momento para reflexionar. Con ustedes, Jaime Luis Galeano. Hace un par de días me encontraba sentado frente a mi computadora. Escribía temas, para lo que serían nuevos audios. De repente veo mi chat de WhatsApp y alguien me escribía. A través de su mensaje se le notaba un gran desespero. Problemas hacían presencia en su vida. Y una de las tantas cosas que me dijo era que no tenía ganas de seguir. No valía la pena continuar. Que las ganas de vivir las había perdido. Historias como estas las encontramos cada día. Personas de diferentes edades, sin importar su condición social, viven sin tener un sentido de vida. Han dejado pasar sus sueños. Sus objetivos por alcanzar ya no son importantes. No le hayan sentido a su existencia. Yo sé que has pasado por muchos momentos amargos, difíciles. También sé que has llorado. Has buscado una salida y pareciera que no existiera. Te has enfocado tanto en tus problemas que te has olvidado del gran valor y de las cosas bellas de esa vida. No disfrutas. Ya la vida se te ha convertido en una carga. Porque te enfocas en el problema, pero no buscas la solución. Piensas que ya todo ha terminado. Pero déjame decirte que eso no es verdad. Y con esto, no quiero decir que los problemas no nos colocan a pensar. Claro que nos ponemos pensativos. Que nos afecta en todo lo que hacemos. Pero no puedes perder las ganas de seguir. No puedes perder tus objetivos de vista. Es en ese preciso momento donde nos toca buscar estrategias y actividades que nos ayuden a recordar. Eso que nos hace vivir. Eso que nos hace soñar. Tienes que seguir. Enfócate en tus metas. Las dificultades no van a ahogar tus sueños. Si el día es oscuro o gris, puedes pintarlo de colores. Para que alegren tu ambiente. Que alegren tu rostro. Y si te levantaste con el pie izquierdo, pues entonces levántate con el derecho. Pero no puedes permitir que los problemas agobien tu vida. A tal punto de no querer seguir adelante. No es tiempo de ser triste. No es tiempo de ser caídos. Al contrario, es momento de levantarse. Es momento de tomar fuerzas y continuar en ese camino. Sí, está lleno de dificultades. Pero enfócate en lo que anhelas. Y continúa trabajando porque eso será consecuencia de lo que será tu siguiente éxito. Avanza. Sonríe. No por los problemas, sino por la solución que le dará Dios a tu vida. No puedes olvidarte de Él cuando las cosas andan bien. Y acordarte solo cuando hay necesidades. Dios siempre quiere darte el triunfo. Solo dale una oportunidad para que sea el instructor de tu vida. ¿Quieres un consejo? Solo necesitas aferrarte a la mano de Aquel que dio su vida por ti. Deja que Dios tome la dirección de tu vida. Porque solo Él te dará las fuerzas necesarias para solucionar tus problemas. Él te levanta si estás caído. Él te fortalece en tus debilidades y necesidades. Tú puedes seguir adelante. No dejes perder tus sueños. Haz de los problemas un trampolín para superarte cada día y ser más fuerte. Después de la tormenta viene la calma. Y con Dios de tu lado, sí alcanzarás la victoria. Si estás desanimado, ponte en pie. Y haz una realidad en tu vida. La promesa del Señor que tomará tu mano derecha. Y te dirá, no temas, yo te ayudo. Sigue adelante con muchas ganas de vivir. Muchas gracias por estar con nosotros en ese lindo día. Como siempre, vamos a compartir y permitamos que muchas personas conozcan un mensaje lindo de esperanza. Gracias por tu compañía y te invito para que podamos juntos orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque nos inspiras a ser cada día mejor. Oh Dios, nos colocamos en tus manos en ese momento para seguir adelante. A veces no tenemos ganas de seguir, pero fortalece nuestra vida para que podamos alcanzar el éxito y cada uno de los objetivos planteados. Gracias, Señor, regálanos un lindo día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima emisión para conectarte a Jesús.